Amables televidentes, buenas noches para ustedes, compañero, muy buenas noches para usted también, para todas aquellas personas que se conectan siempre con el canal comunitario TV San Jorge. Hoy los saludo nuevamente desde casa, teniendo en cuenta lo decretado por parte del Gobierno Nacional, la cuarentena, que debemos tener en cuenta hasta el próximo mes de abril. En esta oportunidad quiero darle a conocer aquellas ayudas, aquellos corazones solidarios que han contribuido para darle la mano a ayuda a quienes realmente lo necesitan y sobre todo en esta cuarentena, en donde sabemos que muchas personas viven del día a día y pues que no cuentan con los recursos suficientes para poder llevar un sustento a sus hogares, puesto que no se puede trabajar durante estos días. Por eso un grupo de amigos hicieron ese llamado y a su vez esa reunión para contribuir con estas familias y llevarles un mercado. Entre estas se encuentra el entrenador Javier Jacome y la reina del municipio de Ocaña. Viendo la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial debido a la propagación del COVID-19 y que por ello estamos en cuarentena para evitar el contagio, hemos decidido a algunas personas junto con la señorita María José Plata Jacome, reina del carnaval de Ocaña y la policía, realizar una pequeña obra social en pro de los ciudadanos con mayor necesidad, como lo son vendedores ambulantes, ancianos que no tienen ningún ingreso fijo para su sustento. Se donaron algunos mercados con alimentos básicos, esperemos se puedan seguir haciendo este tipo de obras. Así que quiero invitar a la ciudadanía Ocañera para que entre todos colaboremos con estas personas que realmente necesitan y que lastimosamente son muchas en nuestro municipio. Y por último, quédate en casa y así nos cuidamos todos. Es tiempo de tener conciencia, de reflexionar y al mismo tiempo de ayudar a aquellas personas que hoy lo requieren. Por eso esperamos pues que más ciudadanos coloquen su granito de arena y tengan ese corazón solidario para dar esa mano ayuda a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, para evitar que salgan de casa y que mejor tengan esa precaución, esa reflexión y esa conciencia, responsabilidad para no salir de casa y asimismo cuidarnos todos. Si nos cuidamos todos, podemos una vez más, se los reitero, decir en el mes de abril, logramos superar la meta, logramos superar lo que teníamos previsto y al mismo tiempo pues pudimos no tener un caso positivo en el municipio de Ocaña. Qué gran noticia sería esta para todos nosotros, para todos los ciudadanos, cuidarnos por un bien común. ¡Feliz noche para todos!